Dios le bendiga de una manera especial a toda la gente en Norte, Centro y Suramérica. Me habla Reysel Félix. Es un placer saludarle. Dame una señal de vida a tú que me estés escuchando en cualquier parte del mundo. Quiero darte una palabra de parte de Dios. Toda la gente que se esté conectando, por favor, comparta la transmisión. Si usted pertenece a un grupo de Facebook, a un grupo de WhatsApp, comparta la transmisión. Quiero hablarle algo muy importante. Algo muy importante. Como siempre le digo a las personas, cuide su salvación con temor y temblor. Porque la trompeta está a punto de sonar, los muertos en Cristo van a resucitar. Y los que están preparados van a ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Este es muy delicado. Este es muy delicado y yo estoy muy concojado así como usted me ve. Así como usted me ve. Yo quiero que la gente que se vayan conectando, por favor, comparta la transmisión. Voy a hablar de algo que el Señor me mostraba en la madrugada de hoy. La gente en Estados Unidos pendiente y a nivel mundial. La gente en Estados Unidos pendiente y a nivel mundial. Escuche esto, por favor. Mientras yo estaba orando en la madrugada de hoy. El Señor me mostraba una multitud de personas. Escuche. Que salían corriendo de un lugar para otro. Y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué salen corriendo? Él me decía. Por el calor. Por el fuego. Después de que pase el eclipse solar. Va a haber un calor insoportable. Las hectáreas en Estados Unidos se van a quemar. La gente se van a quemar. Todo va a coger fuego. Luego, yo lo veía en la visión. Que así como usted me está escuchando, no me siento bien. Estoy congojado, muy triste. Porque yo lo vi. Y la gente salía de un lugar a otro. Porque en el lugar donde ellos estaban, tampoco no se daba nada de qué comer. Y seguí viendo cantidades de personas corriendo, repito, de un lugar a otro. Y yo le preguntaba al Señor, ¿qué es lo que está pasando? Fuego. Fuego. Y lo que escuchaba es fuego. Y cuando yo veía, cuando las personas iban corriendo, y lo que yo veía detrás de las personas, escuche, era el fuego que venía. Quemando todo. Quemando todo. Anote la fecha. Por favor. Anote la fecha. El que pueda compartir esta transmisión, compártala. Se viene mortandad. Se vienen cosas que usted nunca se ha imaginado. Se viene muerte. Se viene sufrimiento. Mucha gente lo van a perder todo. Lo van a perder todo. El fuego, el calentamiento global. Escuche. La naturaleza no aguanta más. Y la gente está perdiendo su tiempo. Y por eso yo insto cada vez que hay que buscar al Señor en espíritu y en verdad. La gente, repito, en Estados Unidos, lo van a sacar de un lugar para otro. Porque no van a aguantar la temperatura tan fuerte. El sol calentará y calentará y calentará. Repito, el sol calentará, calentará, calentará. Después del eclipse solar. Se va a meter el agua en Estados Unidos, en todos los países. Van a haber terremotos. Van a haber cosas impresionantes. Míreme, no le estoy hablando cosas aquí. No, 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 no. Yo le estoy hablando algo real. Yo lo vi en revelación. Yo preguntaba, ¿por qué corría? Porque no aguantaban la cantidad de calor. El que pueda compartir esta transmisión, compártala. Compártala. Esa revelación yo la tuve en la madrugada de hoy. Como el fuego quemaba las hectáreas, la tierra, el cultivo. Y la gente la sacaban de un lugar a otro en Estados Unidos y a nivel mundial. Y esto es para Estados Unidos. Esto va a comenzar desde ya. Anote la fecha para que usted entienda. Y guarden el video. Anote la fecha. Viene un calentamiento muy fuerte a nivel mundial. La gente va a caer como muerto. A la gente le va a dar infarto. Escuche. A la gente lo van a sacar de la casa porque no van a aguantar. Y así como usted me ve. Usted no se imagina cómo yo me siento. La gente va a caminar por las calles. Y le va a dar paro respiratorio. No tan solamente por lo que están echando. No. El oxígeno. El calentamiento que habrá. Y el Señor me llevó a la cita. Al libro de Romanos. Escuche. Libro de Romanos. Capítulo 8. Libro de Romanos. Capítulo 8. Verso 22. El que tenga oído que escuche. El que pueda compartir la transmisión. Compártala. Porque sabemos que toda la creación gime. Se lo voy a repetir. Porque sabemos que toda la creación gime. La misma creación está gimiendo. ¿Qué es la creación? El planeta tierra. ¿Qué es la creación? La vegetación. Y yo veía como ese fuego abrazador quemaba todo. El planeta tierra está enfermo. Y la gente no lo quiere entender. En la revelación vi muchas personas poniéndose la mano en la cabeza. Y llorando. Un aire de lamento. Porque lo perdieron todo. Y usted lo va a ver por la noticia. Usted lo va a ver por la noticia. Que se lo van a enseñar. Cómo el fuego va a quemar las hectáreas. A nivel mundial. Y ya va a empezar. Y cuidado si tu casa está por ahí involucrada. Te lo estoy avisando de parte de Dios. Le dije a Chile. Chile. El Señor va a quemar tus hectáreas. Un día para otro. Se quemaron las hectáreas. Le dije. De parte del Señor a México. México. Se te van a quemar las hectáreas. Se le quemaron las hectáreas. Y eso yo lo veo. En Estados Unidos. A nivel mundial. La gente le va a dar infarto. La gente no va a poder soportar. Tanto fuego. Tanto calor. Tanto incendio que va a haber. Tantos terremotos. Tantos tsunamis. Míreme. Ayer yo hice la última transmisión. Y estaba hablando. De los terremotos que iban a pasar en ciertos lugares. Y yo dije que va a pasar terremoto en Japón. Y que fue lo que pasó ayer. Hubo un terremoto de 6.1 en Japón. Ustedes son testigos. Ahí está la transmisión. El que pueda compartir la transmisión. Compártala. El eclipse lunar que pasó el 25 de marzo. Eso es juicio. Y la gente no lo quieren entender. Eso representa juicio. Y yo oro a Dios para que la gente entienda en este mensaje. La misma creación está gimiendo. No me importa si usted se molesta. No me importa si usted se siente raro. No me importa si yo. Usted piensa que yo a usted le estoy metiendo miedo. No. Usted lo verá. A la gente lo van a sacar. Fuera. Porque no van a soportar el fuego. No van a soportar tantas cantidades de calor. Y apunte la fecha. Se lo estoy dando con fecha y todo. Apúntela. Esto va a empezar desde ahora en adelante. La gente en Europa se te van a quemar todo. Porque hay un ejército ahí. Que ya están desplegados. Y no se sorprenda usted cuando ataquen otra vez a Rusia y Alemania. No se sorprenda usted. Escuche lo que le estoy diciendo. No se sorprenda usted cuando haya un bombardeo. En Rusia. En Alemania. En Europa entero. Y aquí también. En Latinoamérica. Y más en Estados Unidos. Te lo estoy diciendo clarito. Clarito. Yo no soy predicador. De sacarte el billete a ti. No, no, no. Yo no soy predicador. De darte una palabra. Para sacarte. Que el Señor reprenda al diablo. En el nombre de Jesús. El que pueda compartir la transmisión. Compártala. Yo veía a la gente corriendo. Poniéndose la mano en la cabeza. Y lo sacaban los socorristas. Yo le preguntaba a Dios. ¿Qué es lo que pasa? Y cuando el Señor me decía. Mira atentamente. ¿Sabe lo que yo veía? Fuego. Que perseguía a la gente. La gente allá en México. Se lo estoy diciendo. Miren la noticia. Se está quemando México. Y le estoy hablando a la gente en Estados Unidos. Yo estoy orando al Señor. Que Él lo sabe. Para que no acontezca nada. Pero la voluntad de Dios tiene que cumplirse. No la mía ni la suya. El que pueda compartir este mensaje. Compártalo. Yo no estoy jugando. Y el Señor me dio esta cita bíblica. Para que ustedes vean. Porque sabemos que toda la creación. Gime. Cuando habla de la creación. Te habla de la vegetación. Te habla del ser humano. Te habla de los animales. Te habla de las plantas. Te habla del planeta tierra. Gime. ¿Por quién gime? Gime de dolor. Gime de sufrimiento. Gime por su creador. Para que lo liberte de esta cautividad. Que el mismo hombre. Tanta contaminación. La gente tan ciega. Se van a ver. Y se van a desear. Apunte la fecha. Apunte la fecha. ¿Qué va a pasar? Después del eclipse solar. Anótelo. Terremotos como nunca se ha visto. En todo el mundo. Segundo. Habrá hambre. Tercero. Habrán tsunamis. Te lo estoy diciendo. Cuarto. Habrá mortandad. Cinco. Cinco. Habrán peste. Que son las enfermedades. Si hay. La gente no va a encontrar qué hacer. Prepárese. Siete. Habrá un calentamiento muy fuerte. Que se van a quemar todo. Ocho. Habrán tornados. En Estados Unidos. Que se llevarán la casa. Con todo. Y yo se lo dije. Y eso está pasando. Nueve. La tierra se va a abrir. Y se va a tragar casas. En Estados Unidos. Anótelo. Y el que pueda compartir la transmisión. Compártala. Diez. La gente. Se van a motinar. La gente. Once. El mar. Entrará a ciudades. No tan solamente en Estados Unidos. A nivel mundial. A nivel mundial. Va a haber inundaciones. Como nunca. Usted la ha visto. Pero lo que me más sorprendió a mí. ¿Sabe qué fue? La cantidad de gente. Que morían. Porque no podían soportar. El calor tan intenso. Y los sacaban de un lugar a otros. En Estados Unidos. Y a nivel mundial. Pero esta palabra va para Estados Unidos. Eso va a pasar después. Del eclipse. Anótelo. Va a haber un calentamiento. Muy fuerte. Es un calor terrible. Que usted no lo va a aguantar. Se lo estoy diciendo. Por eso que el sol. Está de una manera rara. De controlada. La misma naturaleza. No aguanta más. El que tenga oído. Que escuche. Hay gente. Que el calentamiento global. Y los rayos ultravioleta del sol. Le van a provocar cáncer en la piel. Escuche. Van a aparecer enfermedades raras en la piel. Anote. Mucha gente. Esto le va a provocar ceguera en los ojos. El que tenga oído. Que escuche. Porque usted cree. Que estos multimillonarios. Se están preparando con búnker antibomba. En subterráneo. Porque ellos saben lo que viene. Porque la mayoría son mazones. Que le sirven al diablo. Usted está escuchando. Usted está escuchando. Estados Unidos está en problema. Porque hay miles y miles de musulmanes. Que en cualquier momento van a atacar. Apunte la fecha. Apunte la fecha. Estamos rodeados. Esta gente está metida. En Europa. Esta gente está metida. Aquí hay gente de eso. Y Estados Unidos tiene. El caballo de Troya. Dentro. Y no lo saben. Y no te lo están diciendo. Que lo estoy avisando. Para que. Cuando acontezca. Cualquier explosión. No te sorprenda. Cuando la gente. Tú lo ves cayendo. Como muerto en las calles. No te sorprenda. Cuando aparezca. Fuego. En cualquier lugar. No te sorprenda. Cuando la gente. Lo estén sacando. Y los aviones. Echando agua. Para pagar el fuego. Déjame decirte. Que no van a poder. Pagar el fuego. Porque los juicios. Del Dios viviente. Están tocando. La tierra. Están tocando. Las naciones. Porque las naciones. Le han dado. La espalda. Al Rey de Reyes. Y al Señor de Señores. Mira. Qué blasfemia. Hizo el presidente. Joe Biden. Mire. Qué blasfemia. En esta semana. Usted sabe lo que hizo. Conmemorando. Algo de Sodoma y Gomorra. Eso es el diablo que tiene ese hombre. Prepárese Estados Unidos. Prepáremonos Latinoamérica. Porque lo que viene fuerte. Lo que viene fuerte. La naturaleza está gimiendo. Habrán deslizamiento de tierra. Habrán volcanes que harán erusión. Amaseca tarabacaya. Todo el que pueda compartir esta transmisión. Compártala. Yo tengo horas y horas orando. Tirado en el suelo ahí. Pidiéndole a Dios misericordia. Y yo no estoy aquí. Para caerle bien a usted. No. No estoy aquí para. No, 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 no. Obedezca. ¿Y qué es lo que usted tiene que obedecer? Cuidar su salvación. Cuidar su salvación. Te estoy diciendo lo que va a pasar. Después de la eclipse solar. Te lo estoy diciendo. Te lo estoy diciendo. Usted lo verá. Usted lo verá. Todo el que pueda compartir la transmisión. Compártala. La creación gime. Porque la creación fue sujeta. Oiga como dice. Romanos capítulo 8. Verso 21. Porque también la creación misma será. Libertada. De la esclavitud. La creación Dios la limpiará. Por eso dice la Biblia. Que habrá un cielo nuevo. Y una tierra nueva. Sin corrupción. Todo está enfermo. Usted lo verá. Almacene comida. Almacene combustible. Almacene lo que usted tiene. Míreme. Míreme. Yo no estoy aquí jugando. Míreme. Ponga atención. La ignorancia te puede costar la vida. Repito. La ignorancia te puede costar la vida. Usted lo va a ver. Usted lo va a ver. Cómo el fuego. Se va a extender. Y no te sorprenda. Cuando ataquen a Putin otra vez. Cuando ataquen Estados Unidos. Cuando ataquen a Europa. Cuando estoy hablando de Europa. Estoy hablando de todos esos países. Y no te sorprendas. Cuando acontezcan estos fenómenos. A nivel mundial. Mucha gente llorando. Mucha gente lamentándose. Niños se quemaban. Gente morían. Una mortandad terrible. El que tenga oído que escuche. Si usted sabe que hay alguien en Estados Unidos. Familiar suyo. Compártanle la transmisión. Y no tan solamente para Estados Unidos. Esto es a nivel mundial. Escúcheme. Aquí la situación está difícil. La tierra está temblando todos los días. Aquí. Yo tengo la prueba en la mano. Tengo la prueba que la tierra. Que hay en República Dominicana. Está temblando todos los días. Y yo sé que va a venir. Algo fuerte. Y tiene que pasar. Para que Dios ponga. A cuatro cacones. En sintonía. Conforme a su voluntad. Los anillos de fuego. Se están activando. Amasema cae. Yo. Usted no sabe lo que yo he llorado. Usted no sabe lo que yo he gemido. Usted no tiene ni idea. Míreme los ojos. Como lo tengo de rojo. Usted cree que yo tengo alguna infección en los ojos. No. Es de tanto llorar. Míreme. 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 Y me estoy poniendo fuerte aquí. Porque yo dije que no voy a llorar. Míreme. Míreme. De tanto llorar. Para que el Señor tenga misericordia. Todo el que pueda compartir la transmisión. Compártala. Dios me dio ese versículo bíblico. Cuando me dio esta revelación. La misma naturaleza se va a abortar. Oye. Se va. A poner en contra. Del mismo hombre. Anótalo. Porque Dios lo va a permitir. Dios lo va a permitir. Van a ver tsunami, señores. Este año. Es un año. De mortandad. Este año. Es un año. Y los que vienen. Son tiempos difíciles. No lo digo yo. La Biblia lo dice. Mateo 24. Se está cumpliendo al pie de la letra. Pero el Señor. Tiene que levantar hombres y mujeres. Para hablar. La verdad. Porque hay gente que aunque lo lean. No obedecen. Y otro dice. Eso ya lo dice la Biblia. Si lo dice la Biblia. Pero porque tú no obedeces lo que dice la Biblia. Por eso Dios tiene que levantar hombres y mujeres. Para recordarte. Lo que dice la Biblia. El que tenga oído que escuche. Y ojalá la persona. Entienda en este mensaje. Anote la fecha. Anote la fecha. Ustedes lo verán. Como van a sacar personas de lugares. Los socorristas apagando el fuego. La gente muriendo del calor. Gente cayendo. Gente goteando. Y las enfermedades apareciendo. Le hablo a Chile. Le hablo. A México. Le hablo. A Estados Unidos. En general. Te pusieron en la balanza. Estados Unidos. Y te encontraron. Defectuosa. Repito. ¿Sabe por qué te va a venir eso? Por darle la espalda. A Israel. A Maseca Tarabacaya. Te va a venir ese juicio. Por darle la espalda. A Israel. Te lo voy a repetir. Nadie se puede meter. Con la niña. De los ojos de Dios. Con el pueblo bendito del Señor. El que tengo oído. Que escuche. El que te bendicere. Yo lo voy a bendecir. Pero el que te maldiga. Yo lo voy a maldecir. El grave error. Aparte de sacar la Biblia. De las escuelas. De Estados Unidos. Fue darle la espalda. A Israel. Lo van. A pagar. Con creces. Y déjeme ponerle claro. Yo no tengo nada en contra. De Estados Unidos. Ni de su presidente. Yo solamente hablo. Lo que el Señor quiere. Que uno hable. No palabra de hombre. Sino palabra de Yasua. El que tengo oído. Que escuche. Yo no me estoy inventando esto. Todo el que pueda compartir la transmisión. Compártanla por favor. Esto es muy serio. Escuche. Vamos a esto ahora. Oiga esto. Le estoy enseñando. Voy a hacer una recapitulación. Porque hay personas que me están preguntando. ¿Qué es el Eclise Solar? ¿Verdad? Anote usted. Anote usted. El Eclise Lunar. El Eclise Solar. Eso representa juicio. ¿De quién? De Yahweh. Va a haber un Eclise Solar. El 8 de abril. Y a la misma persona le están diciendo. Que compren alimento. Y que mantengan combustible. En su carro. Falso o verdadero. Dígame usted. Yo no estoy diciendo. Que esto. Que va a acontecer algo fuerte. El día 8. No. Yo no estoy diciendo. Pero van a acontecer cosas. Después. Del Eclise Solar. Escuche. Escuche. El Eclise Solar. Va a pasar. Por Tesas. Y la gente en México. Ténganse mucho cuidado. Porque eso le va a afectar la vista. A muchas personas. Repito. Ese Eclise Solar. Le va a afectar la vista. A muchas personas. Yo mejor. Le sugiero. Que ni salga. De su casa. Manténgase guardado. Hasta que pase este fenómeno. Usted está escuchando. Compre comida. Almacene comida en su casa. Y tránquese. Para que no quede ciego. Para que no quede como Baltimeo. Escuche lo que le estoy hablando. Escuche. Él va a pasar. Por el estado de Tesas. Va a formar una X. Que ustedes lo saben. Eso se le llama. Astronomía. Astronomía. Que simboliza. La X. La X simboliza. ¿Sabe qué? Muerte. Símbolo. De muerte. Después que pase. El Eclise Solar. Va a haber mucha muerte. Se lo estoy diciendo. Va a haber una mortandad a nivel mundial. Como nunca se ha visto. Y hasta se puede armar. La tercera guerra mundial. Usted está escuchando. Usted está escuchando. Va a formar. El Eclise Solar. Una A. Esa A simboliza. Anarquía. Y anarquía. Significa. Desorden. Falta también de autoridad. Va a haber un desorden a nivel mundial. Que la gente se van a comer entre ellos mismos. Escuche. Va a haber un desorden a nivel mundial. Que la palabra de Jeremías. Capítulo 19. Verso 9. Se va a cumplir. Cuando salga el Eclise Solar. Escuche. Van a aparecer demonios. De alta jerarquía. En los cielos. La gente va a pensar. Que solamente eso es tiniebla. De oscuridad. Déjeme decirle. También hay demonios. Que van a aparecer en ese día. Para castigar a la humanidad. Millares de demonios. Millares de demonios. Por eso yo le digo a las personas. Unjan a su casa. Unjan a su familia. Unjan a sus hijos. Porque vienen estampillas. Es como un encambre. De demonios. Escuche lo que le estoy diciendo. Y yo sé que tú. Que me esté escuchando. En cualquier parte del mundo. Dios a ti. Te ha confirmado esto. A través de revelación. A través de sueños. Como que hay un encambre de demonios. En los aires. Y esos demonios. Se van a meter. En las naciones. Y van a hacer. Y deshacer. Y la gente. Se van a descontrolar. Escuche. Escuche. Esto va a pasar. Todo el que pueda compartir la transmisión. Compártala. Si usted pertenece a un grupo de Facebook. Compártala. Púnchele pulgar arriba. Esto no es un juego. Míreme. Yo quiero estar tranquilo. Ahí orando. Yo le dije a la gente. Que no iba a transmitir más. Pero el Señor me instó. A transmitir. Y ustedes son testigos. Estos días no están. Para uno perder el tiempo. Estos días están. Para uno meterse. Día a día. Con el Señor. Si usted trabaja. No pierda la comunión. Se lo estoy diciendo. Yo oro a Dios. Para que usted entiende. Te me saque. La tiniebla. Que va a haber. No tan solamente. Es oscuridad. Son estampillas. De demonios. De alta jerarquía. Y van a haber accidentes. Gente. Se van a suicidar. A la gente. Le va a meter el terror. Míreme. Almas. Se va a caer. Oiga lo que le estoy diciendo. ¿Cuáles son estos demonios? Salmo 91. Habla de estos demonios. El terror nocturno. Es un demonio. Nocturno. Ataca de noche. Escuche. Huye a su familia. Todo el que pueda compartir. La transmisión. Compártala. El terror nocturno. Hay personas. Que le van a dar infarto. De noche. Y no es por causa. De enfermedad. Si no estos demonios. Que van a causar. Esto es infarto. Hay personas. Que le van a faltar. El aire. La respiración. Hay personas. Que van a caer. Como muerto. Hay personas. Que no van a poder dormir. ¿Por quién? Por el terror nocturno. Es un demonio. Entienda lo que le estoy diciendo. Y va el mejor. Va a subir. Ya está. Terror nocturno. Y no me importa. Si usted no lo cree. Usted lo verá. Es el terror nocturno. El pánico. Como una ansiedad rara. Y tú dirás. Esto nunca me ha pasado. Y me está pasando. El terror nocturno. Te está visitando de noche. Y hay gente. Que me están escuchando. Que no pueden dormir. Como que se quedan paralizados. El terror nocturno. Tú no puedes ni abrir la boca. Solamente piensa. Y tú dices. ¿Qué es lo que me pasa? El terror nocturno. El terror nocturno. De noche. Eso se está moviendo ya. El que tenga oído. Que escuche. Y esos demonios. Se están infiltrando. En todas las naciones. Más en Estados Unidos. Y a nivel mundial. Escuche. ¿Cuál otro demonio? El lazo del cazador. El lazo del cazador. Ese es el que esclaviza. A las personas. Amase catarabacaya. Hay personas que van a ser esclavizadas. Si no escuchan la voz de Dios. Lo van a atrapar. Con el lazo del cazador. Ese lazo. Te va a castigar. Ese lazo. Representa trampa. Mucha gente. Lo van a despedir. De su empresa. Escuche. Va a haber una crisis. Después de la crisis. En luz. Que muchas personas. Se van a quedar. Sin trabajo. Sin trabajo. Va a ser un desorden total. Y órele al Señor. Para que no se arme. Una guerra civil. En Estados Unidos. Por el área de Pesas. Escuche. Todo el que pueda compartir. La transmisión. Compártala. Te lo estoy hablando. Por la Biblia. Terror nocturno. El lazo del cazador. El cazador. Es un demonio. Eso se va a mover. Mucha gente. Van a ser cazado. Por estos demonios. Que el Señor. Los reprenda. Esto yo lo vi. En revelación. Y te lo estoy confirmando. Por la Biblia. Escuche. Escuche. La peste. La peste. La peste. Detrutora. Es un demonio. Que van a propagar. Enfermedades. Como usted nunca lo ha visto. Los hospitales. Se van a llenar. Se van a llenar. Maseca. Tarabacaya. La peste. Detrutora. Usted cree. Que esta enfermedad. Aparecen de la noche a la mañana. No. Hay demonios. Que están detrás de esto. Esa peste. Detrutora. Es decir. Que mata. Usted va a ver gente. Que van a vomitar. La sangre. Usted va a ver gente. Que van a caer. Usted va a ver gente. Que le va a dar infarto. De cualquier índole. Niños. Adultos. Adolescentes. Se lo estoy diciendo. Esto va a aparecer. En el eclipse. Solar. Todo esto. Demonio. Que el Señor lo reprende. Y me cubro con la sangre. De Yasua. Se lo estoy hablando. Todo el que pueda compartir. Esta transmisión. Compártala. El lazo del cazador. La peste detrutora. Escuche. La pestilencia. La pestilencia. Habrá una mortandad. Como usted nunca la ha visto. Pestilencia. 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 Es decir. Un mal olor. A que ha muerto. La pestilencia. Después de la muerte. Va a haber un hedor. En otro término. Escuche. Saeta. Que vuelan. La saeta. Es una flecha. Escuche. Que la lanzan. Hay demonios. Que ya comenzaron. A tirar sus saetas. Las saetas. Son flechas. Son daldos. Del enemigo. Por eso yo le digo a la persona. Busque de Dios. Póngase el yermo del Espíritu Santo. Míreme. Usted puede tener el mejor seguro social. Y los demonios no respetan ese seguro. Los demonios respetan. ¿Sabe cuál es? La sangre de Cristo. El que pueda compartir la transmisión. Compártala. Está algo terrible. Te lo estoy mencionando. Yo sé que Dios a ti te lo ha revelado. Y eso está en el ozaire. Esperando el momento para actuar. Esperando el momento para realizar sus planes maquiavélicos. Yo le hago la pregunta a usted. Cuando Jesús dijo. Pasemos al otro lado. Que se levantó una gran tempestad. Oye. No era tiempo de tempestad. Dice que era viento. La palabra viento. En el original significa neuma. Y neuma significa espíritu. Lo que estaba aconteciendo ahí. Era algo espiritual. Déjeme decirle. Que hay demonios. Que van a provocar tsunamis. Hay demonios. Que van a provocar inundaciones. Hay demonios. Que van a provocar enfermedades. Hay demonios. Que van a provocar terremotos. Usted dirá. No lo creo. No me importa. Se lo estoy diciendo. Porque detrás de un imperio. Físico. Hay uno diabólico. Satanás. Y su demonio. Porque usted cree. Que quieren meter. La agenda 20-30. Eso es diabólico. Se lo estoy diciendo a la persona. Te lo estoy diciendo. El que tenga oído. Que escuche. Todo el que pueda compartir. La transmisión. Compártala. No era tiempo de tempestad. Y la pregunta. Que yo te hago. Porque se desencadenó. La tempestad. Cuando Cristo. Iba en la barca. Tú eres inteligente. Y él le dijo al viento. Calla. Yo te hago a ti. La pregunta. ¿Por qué le dijo al viento? Porque la palabra viento. Es espíritu. Neumag. Es decir. Que lo que estaba pasando ahí. No era un asunto físico. Era un asunto espiritual. Y lo que se viene. Son asuntos espiritual. Que el que no está dando rodillas. Lamentablemente. Va a sufrir la consecuencia. Demonios. Están invadiendo las naciones. Y la gente. Están como. Sin nada. El que tenga oído. Que escuche. Y yo. Aleluya. Maseca tarabacaya. Todo el que pueda compartir. La transmisión. Comparta. La púchale pulgar arriba. Usted que me esté escuchando. En cualquier parte del mundo. No estoy aquí. Para meterle terror. Miedo. No, no, no. Yo estoy aquí. Para. Avisarle. Escuche. Escuche. Vamos al libro de hechos. Capítulo 2. Verso. 20. Todo el que pueda compartir. La transmisión. Compártala. Libro de hechos. Capítulo 2. Verso 20. Dice así. El sol se convertirá en tinieblas. Ahí está. Tiniebla. Es decir. El eclipse solar. Que va a haber el 8 de abril. Tiniebla total. Ok. Son tinieblas. Son penumbra. Pero también son demonios. Acuérdense que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Todo se puso oscuro. Entienda. ¿Sabe por qué? Porque no tan solamente era tiniebla. Fue porque dice la Biblia. Que él exhibió públicamente a los demonios. Triunfando sobre ellos en la cruz. Eso no era tiniebla física. Eran demonios. La tiniebla. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. Se pone oscuro. Por eso dice la Biblia. Que triunfó. Triunfó sobre ellos en la cruz. ¿Dónde? En la cruz. Lo despojó. Lo exigió públicamente. En la cruz. ¿A quién? A los demonios. Y la gente va a ver esta oscuridad. Como algo normal. Normal. Eso es juicio. Eso es juicio. El que tenga oído que escuche. El que tenga oído que escuche. Guerra avisada no mata soldados. Y si lo mató fue porque se descuidó. Esto representa muerte. Esto representa desorden. ¿Y qué es lo que provocan los demonios? ¡Paz! Míreme. Si usted ve que esto se está poniendo lento. Por favor comparta la transmisión rápido. Hay algo que está pasando aquí. Y usted sabe qué es. Todo el que pueda compartir la transmisión. Compártala. Porque estoy hablando algo muy fuerte. Se está poniendo lento esto aquí. Comparta la transmisión. Si usted pertenece a un grupo de Facebook. Por favor comparta la transmisión. Solamente te pido esto. Comparta la transmisión. Se está poniendo todo esto lento. Pero muy lento se está poniendo aquí. ¿Alguna vez ustedes saben que sacan a uno del sistema y tengo la prueba que me borran hasta los videos? Todo el que esté conectado. Por favor comparta la transmisión. Estamos dando informaciones que son esenciales y fundamentales. Revelaciones de la Biblia por la palabra. Todo el que esté conectado. Por favor comparta la transmisión. Le voy a dar medio minuto. 30 segundos. Para que usted comparta la transmisión. Porque la gente debe de saber esto. La gente tiene que percibirse. La gente tiene que saber esto. Escuche. La luna en sangre. La luna en sangre. Hubo un eclipse lunar. Y la gente no cree que cuando hay un eclipse lunar. El agua dermal. Se pone ya usted sabe cómo. Bravo. La luna afecta el mar. Para que usted vea. Y también lo cultivo. Sí. Eso se le llama astronomía. Y la gente no lo cree. Imagínese ahora el sol. Que es mucho más fuerte que la luna. Viene una mortandad, señores. No me gusta decir esa palabra. Ahora, porque hay gente que dicen que uno está mal diciendo. No, no, no. Yo estoy hablando lo que el Señor quiere que diga. Todo esto representa juicio. Hay demonios que se están preparando ya. Y yo le insto a la persona. Unge a su familia. Unge a su casa. Si usted anda en pecado. No anda en pecado más. Si usted anda descarriado. Vaya a la presencia del Señor. Él es el camino. La verdad y la vida. Y nadie viene al Padre. Si no es a través de Él. Déjeme decirle que en Cristo Jesús solamente hay victoria. Solamente hay salvación. Solamente en Cristo Jesús hay libertad. Solamente en Cristo Jesús hay paz. No una paz como el mundo te la da. Una paz eterna. Que sobrepasa todo entendimiento. No viene nada bueno. Si usted está esperando una palabra de revelación. De profecía que te va a dar una casa. Orele al Señor para que el Señor te la dé. Pero no viene nada bueno. I'm sorry for you. Hoy otra vez en inglés. I'm sorry for you. Lo siento por ti. Busque su salvación. Yo insto. Yo insto en la salvación. No tiene que ser serio en esto. Todo el que pueda compartir la transmisión. Compártala. Usted que no le ha dado pulgar arriba. Púnchele pulgar arriba por favor. Esto es algo muy delicado. Me puedo morir mañana pasado. Y usted lo verá. Por eso le apunté la fecha ahí. Le apunté la fecha. Y el que pueda descargar este video. Descárguelo. Porque lo pueden borrar. Estoy hablando cosas muy fuertes. ¿Qué va a hacer el Eclipse Solar? Va a tachar una X. Y ya esta gente se están preparando con búnker la antibomba. ¿Verdad? Falso o verdadero. Va a tachar una A que simboliza anarquía, desorden, falta de autoridad. ¿Y qué es lo que hay en Estados Unidos? Falta de autoridad porque hay elecciones. Y yo oro a Dios para que no acontezca nada en ese día. Pero yo sé que después de la Eclipse Solar van a venir cosas que te las estoy mencionando. Te las estoy mencionando. Aquí se puede armar una guerra civil contra los haitianos. ¿Usted no sabía eso? Sí. ¿Aquí en República Dominicana se puede armar una guerra en cualquier momento? Sí. ¿Y usted cree que yo solamente? No, no, no. Esto a nivel mundial. Van a haber bombardeos, señores. Van a haber ataques. No te sorprendas cuando bombardeen otra vez a Putin. En Alemania, en Europa. Se lo estoy diciendo. Todo el que pueda compartir la transmisión, compártala. ¿Sabe por qué viene esto para Estados Unidos? Porque le dieron la espalda a Israel. Y el que maldice a Israel, Dios lo maldice. Y los juicios están cayendo. Los juicios están cayendo. Repito. No es una blasfemia. No es algo diabólico. Lo que Biden hizo. En plena. En plena. Como la gente le llaman Semana Santa. ¿Verdad? ¿Qué fue lo que él hizo? ¿Un homenaje a quién? A Dios. No. ¿Se lo hizo quién? ¿A quién se lo hizo? ¿Usted sabe a quién? A Sodoma y a Gomorra. En algo tal. Oh, Dios mío va padre. Ten misericordia. ¿Por qué no levantó un curto a Dios? ¿Por qué no adoró al Señor? ¿Por qué no buscó bandas cristianas para que canten ese día? Adorando al Señor. No. Mire lo que hizo. Usted prepárese. Prepáremonos con el Señor. Porque esto se viene fuerte. Los millonarios. Los millonarios. A nivel mundial. Están preparando. Oye. Están gastando millones y millones de dólares. En Bunker la antibomba. Porque ellos saben lo que viene. Y usted a quién tiene. Oiga esto. Oiga esto. Oiga esto. Lucas. Todo el que pueda compartir la transmisión, compártala. Lucas. Capítulo 21. Dios de la gloria. Aquí viene. Oiga lo que dice. Lucas capítulo 21. Verso 10. Todo el que pueda compartir la transmisión, compártala. Esto va a pasar después de la eclipse solar. Agárrese. Entonces dijo. Se levantará naciones contra naciones. Reino contra reino. Y habrá grandes terremotos. Grandes terremotos. No estos terremotos. Estos terremotos que andan por ahí. No, no. Habrán grandes terremotos. De magnitud de siete en adelante. Grandes terremotos. Grandes. No pequeños. Grandes terremotos. Escuche. Escuche. En diferentes lugares de la tierra. Hambres. Hambres. Está hablando en plural. Hambres. Es decir, que hay diferentes tipos de hambre. El que tengo oídos que escuche. Por eso a la gente le están diciendo. Compra alimento. ¿Quiénes se lo están diciendo? Sus mismas personas allá en Estados Unidos. Porque ellos saben lo que viene. Ellos se están preparando. Escuche. Eso es la Biblia que lo dice. Oye. Pestilencia. Ahí está. Son demonios. Te lo estoy diciendo. Son demonios. Escucha. Las pestilencias son enfermedades. Y los demonios provocan enfermedades. Había una mujer que tenía 18 años. Con un demonio de enfermedad. En una sinagoga. Y Jesús la sanó. Escuche. Escuche. Pestilencia. Habrá terror. Aquí viene. Terror. Habrá terror. ¿Y qué es lo que yo te vengo diciendo? El terror nocturno. Es un demonio. Que se va a activar. Ahora. Ya está activado. El terror nocturno. Habrán gente. Que no van a poder dormir. Habrán gente. Que mírame. Le pueden dar. La pastilla. Que sea. Para que se esté tranquilo. No va a poder. El terror nocturno. Va a castigar. El terror nocturno. Oye. Esto. Cuando habla de terror. Es que causa miedo. Nocturno. Es algo de noche. Va a atacar en la noche. Te van a quitar el sueño. Te van a quitar la paz. ¿Quiénes? Estos demonios. Después de qué. De la escrisis solar. Aguántese. Cúbrase. Por eso dice el Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo. Oiga la palabra. El que habita. La palabra vital. Es vivir. Es decir. Que hay gente que no habitan. Hay gente que visitan. Y te tengo noticia. Si tú solamente visita. Usted es víctima. De todo esto. No hay que visitar. Hay que habitar. Te lo estoy diciendo. El que habita el abrigo del Altísimo. Morará bajo la sombra de lo impotente. Diré yo a Jehová. Esperanza mía. Castillo mío. Mi Dios. En quien confiaré. Él te librará. Del lazo del cazador. Ese demonio. De la peste. De la peste destructora. Ese demonio. Del terror nocturno. Eso se está ativando ya. Estampilla de demonios. Miles de demonios. Parecen cardumen. Usted ve esos pesas sin cantidades. Así mismo. En los cielos. Se va a. Yo oro a Dios. Para que usted entiende este mensaje. Oiga esto. Y grandes señales en el cielo. ¿Cuáles son las señales? Ya hubo una. El Eclipse lunar. Y ahora va a haber una señal. Que es el Eclipse solar. ¿Y qué indica esto? De que Cristo está a la puerta. De que Cristo está ahí. Si usted se quiere quedar en este planeta Tierra. Yo le respeto su decisión. Pero yo no. Que es fácil. Que el Señor reprenda al diablo. Que el Señor reprenda a Satanás. Y a todo su demonio. Nos cubrimos con su sangre. Poderosa. Escuche. Vamos al libro de Éxodo. Para que usted vea. No estoy inventando. Estoy hablando por la Biblia. Yo no sé cuánto tiempo va a durar el Eclipse solar. Puede durar dos minutos. Un minuto. Pero te estoy diciendo lo que va a acontecer después del Eclipse solar. Eso es juicio. Hay gente que dicen que va a durar tres días. Yo no sé de eso. Si va a durar tres días. Yo te estoy diciendo lo que dice la Biblia. Vamos al libro de Éxodo. Capítulo 10. Verso 21. Lo que me importa a mí de todo esto. ¿Sabes qué? Que tú estés preparado. Y preparada. Todo el que pueda compartir la transmisión. Púnchele pulgar arriba. Por favor. Suscríbase al canal. Activen la campanita para que le lleguen las notificaciones. Esto puede afectar la electricidad. Esto puede afectar. Escuche bien. La comunicación. Esto puede afectar el internet. Se van a alumbrar a la antigua. ¿Cómo? Con palo y con antorcha. ¿Por qué Dios va a permitir todo esto? En un momento determinado. Porque la gente está adicta a las redes sociales. Usted ve que van a la iglesia. Y están con un bendito internet. En puro culto. Todo es el celular. Pero no cargan la Biblia. Falso o verdadero. Hay gente que mayormente rápido cargan el celular para todos los lados. Pero no se llevan la Biblia. Ni para la iglesia. Yo la tengo en la... En el celular. Sí. Pero también cárgame la Biblia. Así. Cárgamela para la iglesia. Cárgamela. ¿Por qué? Te digo esto. Porque si el celular se descarga. Ya tú no tienes Biblia. Pero si tú la tienes así. Tú sigues teniendo la Biblia. Dios tiene que permitir todo esto. Para que la gente analice. Todo el que pueda compartir la transmisión. Compártala. Escuche. Y aquí es que yo tengo miedo. Temor. No di que de mi salvación. De la gente que está perdida. Éxodo capítulo 10 verso 21. Y dijo... Oye. Y Jehová dijo a Moisés. Extiende la mano hacia el cielo. No hacia la tierra, no. Hacia el cielo. ¿Verdad? Para que haya tinieblas. Tinieblas. Sobre la tierra. Es decir que se puso oscuro. Porque si hubo tiniebla. Hubo un eclipse solar ahí. Era tan fuerte la oscuridad. Que ellos no se podían ni ver ni la cara ni la mano. Usted está escuchando. Usted está escuchando. Y eso duró tres días. No estoy diciendo que la eclipse solar ahora va a durar eso. No. Te estoy hablando. Que eso esté en la palabra. Fue Dios que lo mandó a quien a Moisés. Para que la gente entendiera. Porque el Egipto también representa el mundo. Y Dios está permitiendo todas estas señales. Todos estos castigos. Para que el mundo se vuelva Dios. Procurar por la senda antigua. Dios mío, Padre. No entienden la gente. No entienden. Viéndonos, ven. Y escuchándonos, oyen. Escuche. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo. Y hubo densas tinieblas. Sobre toda la tierra. Densa. Es decir que era negro, negro, negro. Yo creo que el color más negro. No se comparaba a esa tiniebla. Usted está escuchando. Egipto representa el mundo también. Escuche bien. El mundo también. Porque el mundo te tiene esclavizado. Escuche. Y tú estás adaptado a lo que el mundo te está dando. Entonces, como tú estás esclavizado con el mundo. En todo tu diablo, tu diablo, te viene el juicio. ¿Y quién era que gobernaba? Escuche. ¿Quién era que gobernaba en ese entonces? Era el faraón. Era el imperio en ese entonces. El faraón de Egipto. Y ahora, ¿Quién es el imperio ahora? Dímelo. Colombia es el imperio. No. Estados Unidos es el imperio a nivel mundial. Por eso le llaman la potencia del mundo. Y por ahí va a pasar el eclipse solar. ¿Qué coincidencia? Coincidencia. ¡Juicio! En ese entonces. Egipto era el que controlaba todo. Escuche. Controlaba todo. Era como un imperio ahí. En el tiempo de Moisés. Y hubo ese eclipse solar. De parte del Señor. ¿Y ahora en la actualidad? ¿Cuál es el imperio que gobierna todo? Estados Unidos. ¿Y por dónde va a pasar el eclipse solar? ¡Oh! Por mi casa. Por la tuya. No. En Estados Unidos. A la que le dicen. A la que le dicen. La policía del mundo. La que reina entre los reyes de la tierra. Ella. Estados Unidos. Y la gente así no cree. La gente. ¡Oh, Señor, Padre! Por mí tú puedes venir ahora mismo. Ven. Abba, Padre. Ven, Espíritu Santo. Ven. Ven, Jesús. Dios. Ya suave, por favor. No me importa que me digan loco. Yo estoy hablando a la palabra del Señor. Esto es locura para los que se pierden. Pero es poder de Dios para los que se salvan. Todo el que pueda compartir la transmisión. Por favor, hágalo. Míreme. Esto no es un juego. Va a haber muerte. Va a haber sufrimiento. Va a haber muchas cosas que usted se va a empantar. Y se lo estoy avisando. Estos son juicios del Señor. Que están tocando la tierra. Esos son juicios del Señor. Que están tocando las naciones. Estos son juicios del Dios viviente. ¿Para qué? Para que el pueblo se devuelva. Y así la gente lo entiende. Va a ser muy tarde. Porque estamos viviendo como en los tiempos de Noé. Y Cristo está a la puerta. La venida. La venida. La venida. La venida de Yasua. Es inminente. Siempre voy a recalcar y enfatizar en la salvación. Eso es lo más importante que usted y yo tenemos. ¿Usted está escuchando? Aquí hubo una esclisa solar en el tiempo de Moisés. Sí. Duró tres días. Tres días. No estoy diciendo que esa esclisa solar. El día ahora. Que va a durar tres días. No estoy diciendo. No malinterprete por favor. Yo no sé cuánto tiempo eso va a durar. Puede durar dos minutos. Tres minutos. Pero yo sé. Lo que va a acontecer después de la esclisa solar. Que te lo estoy diciendo. El que tenga oído que escuche. No te sorprenda cuando hay un terremoto en tu ciudad, en mi país, de equimagnitud. Cuando el agua del mar entre, no te sorprenda. Cuando las enfermedades comiencen a aparecer raras, no te sorprenda. Cuando la gente comienzan a ver el fuego quemándose las hectáreas en diferentes países, no te sorprenda. Te lo estoy diciendo. Punto y final. No estoy aquí como una mandalena llorando. No, 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 no. Ay, no. Lo siento. Este es su propio intérprete. ¿Por qué va a llegar todo esto? Por el pecado. El pecado ciega. Número uno. El pecado destruye. Número dos. El pecado maldice. Número tres. La número cuatro dice. A donde no hay santidad está el pecado. Y a donde hay pecado no está Dios, sino el diablo. Es la verdad. Número cinco. El pecado hace que tú pierdas el temor a Dios. Es la realidad. El pecado trae odio y el odio trae muerte. Es verdad. Te lo estoy diciendo. Míralo aquí. Mira como el Señor me lo dio. Aquí está. Comparte la transmisión. El pecado te trae. El pecado trae. Oye, el pecado trae desobediencia. ¿Y qué es la desobediencia? Te abre la puerta a los demonios. Eso está pasando a nivel mundial. Una persona que vive en el pecado es una persona que está poseída por demonios. Es verdad. El pecado te lleva a la idolatría. El hombre más sabio. Salomón. El pecado lo llevó a la idolatría. Para que usted vea. El pecado te transforma en un monstruo. Por eso es que vienen los juicios. Por el pecado. El que tenga oído. Que escuche. Toda la gente que me están escuchando vamos a orar. Dios bendiga a toda la gente norte, centro y suramérica. Que siempre están ahí. Compartiendo la transmisión. A las personas que siempre están escribiendo. Púnchele pulgar arriba. Suscríbesse al canal. Activando la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Que bendiga la gente que siempre están colaborando con este ministerio. Les recuerdo que estamos orando por cada uno de ustedes. Por su familia. Por su hogar. Por su salud. Para que el Señor haga su voluntad. No la mía ni la suya. Su voluntad. La voluntad de Él. Comparta la transmisión de usted que me está escuchando. Míreme. Si usted conoce a alguien que está lejos de su casa. Compártanle este video. Esto se pone difícil. Esto se pone difícil. Difícil, difícil. Si usted me está escuchando en cualquier parte del mundo. Voy a hacer esto por varios días. Escríbeme ahí. Viva Israel. Viva Israel. Vamos la gente. Escríbeme. Escríbelo ahí. Viva Israel. Oremos por la paz de Israel. Vamos la gente escribiendo. Quiero ver la gente escribiendo por favor. Viva Israel. Viva Israel. Aleluya. Amén. Viva Israel. Bendito sea Israel. Aleluya. Identifícate. Identifícate de qué. A quién tú le estás sirviendo. Identifícate. Vamos a pedirle perdón al Señor. Por las naciones de la tierra. Por Estados Unidos. Por los presidentes. Porque se han metido en grave problema. Serio. Aleluya. Padre en el nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. Reconocemos. Que somos hombres y mujeres imperfectos. Que el único perfecto está sentado a tu diestra. Se llama Yasua. Él murió en la cruz del Calvario. Señor mira a Israel. Protécala. Manda ángeles. Protege a tu ciudad. A tu nación. A tu pueblo. A tu iglesia. A cada líder. A cada pastor. Cambia la mentalidad maquiavélica. Mira a cada persona que está en los hospitales. Ahora. Manda sanidad. Por el poder de tu palabra. Vamos la gente orando por favor. Manda sanidad. Manda cambio. Gente que me están escuchando. En un hospital que están tirados ahí en una cama. Recibe tu sanidad. En el nombre poderoso de Jesús. Porque por su llaga. Fuimos curados. Fuimos sanados. Ahí está la sanidad. Ahí está la sanidad. Dios está sanando gente de las piernas. De los huesos. Hay huesos que se están creando. Hay huesos que se están enderezando. Hernias. Hernias dicales. Hernias. Están desapareciendo ahora. En el nombre de Jesús. Tú que tienes un problema en el corazón. Dios te arregla tu corazón. Ese soplo desaparece. Ese problema. Ese colesterol. Ese triglicérido alto. Se regulan. En el nombre de Jesús. Todo problema de presión alta. Se va. Todo problema de respiración. Tú tienes problemas en los pulmones. Se sanan. Se sanan. Por la llaga de Cristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gente que tienen problemas de tiroides. De tiroides. Tiroides. Se desaparece la tiroides. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. Puertas que están cerradas se abren. Puertas que están cerradas se abren. En el nombre de Jesús. Tú que tienes tiempo orando. Tú que tienes tiempo clamando. Por una respuesta. Tus oraciones vienen con respuesta. Tus oraciones vienen con resultado. Tus lágrimas vienen con cosecha. Porque Dios no ha olvidado el acuerdo que tú hiciste en aquella noche. Amasheka, Tarabacaya. Dios le está hablando a alguien aquí. Dios le está hablando a alguien aquí. En el nombre de Jesús de Nazaret. Recibe lo que el Señor te ha prometido. En el nombre de Jesús. Iris. Iris. Recibe fortaleza. Recibe fortaleza. Gracia. Gracia. Recibe fortaleza. Gracia. Ni gracia. En el nombre de Jesús. Recibe tu petición. Recibe tu petición. Recibe tu contesta. Llegará. Llegará. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Marisol García. Sanidad para Carlos. Ahí está el Señor sanando. Declaramos sanidad sobre Carlos. Toda infección. Toda afección. Toda enfermedad. Todo fuera en el nombre de Jesús. Toda brujería, hechicería, magia blanca. Que te lanzaron a ti para enfermarte. Para que la economía se arruine. Se quiebra. Todo árbol que no ha sido plantado por mi padre. Es desarraigado. En el nombre de Jesús. Desde la raíz. Toda agua encantada. Todo bebedizo. Sí. Te embrujaron. Te embrujaron para destruir tu casa. Para destruir tu negocio. Para destruir tu hogar. En el nombre de Jesús de Nazaret. El Señor te levanta. El Señor rompe toda atadura del infierno. Demonios que se infiltran en tu casa. En forma de perro. En forma de serpiente. Y tú tienes una batalla terrible. Y al otro día tus hijos se levantan enfermos. Porque es una batalla terrible. En el nombre de Jesús de Nazaret. Sé libre. Sé libre. Sé libre. Hay una unción sanadora. Hay una unción que liberta. Hay una unción que vivifica. Hay una unción que te levanta. Gente que han soltado la toalla. Gente que han dicho no al ministerio. Dios te da vida. Dios te da paz. Dios te da gozo. Por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús. Ahora, ahora, ahora. En el nombre de Jesús. El mar se abre. Para que tú puedas caminar. Hacia el otro lado. Hacia el otro lado. Se rompe la cadena. Espíritu de maldición. Espíritu de generación. Espíritu demonio. Que te persiguen. Que no te dejan dormir. Fuera de los cuerpos. Por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús. Wow. Dios está sanando gente ahí. Dios está sanando personas. Púñele pulgar arriba. Comparte la transmisión, por favor. Yo siento que Dios está sanando gente. Hay gente que está vomitando. Tú está sintiendo algo en el estómago. Que se está removiendo. Vomita todo eso. Vomita todo eso. Vomita todo eso. En el nombre de Jesús. Vomítalo ahora. Toda agua encantada. Sí, vomítalo. No te lo trague. En el nombre de Jesús. María Díaz. Sanidad en el nombre de Jesús. Recibe sanidad por tu cuerpo. En tu cuerpo. En toda área afectada. Todas células muertas. Se regeneran. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque Él vino a libertar a lo cautivo. A darle vista a los ciegos. En el nombre de Jesús. Hay gente que están siendo sanos. Hay gente que están siendo libres. Vamos a la gente. Púñele pulgar arriba. Suscríbase al canal. Comparte la transmisión. Está morando, señores. Está morando. Yo sé que Dios está sanando. Yo sé que Dios está libertando. En el nombre de Jesús. Dios bendiga a la gente que están colaborando con este ministerio. En el nombre de Jesús. En la Aleluya. Yered. Yered. Por la familia de Yered. En el nombre de Jesús. Ahora Jehová. Lleva provisión y sanidad. Lleva provisión y sanidad. Manifiéstate como Jehová Jiret. Manifiéstate como Jehová Rafa. El Dios que sana. Jehová Jiret. El Dios que provee. Así como le proveíste a Abraham. Provee a la gente necesitada. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Yasua. Aleluya. Hay gente que están siendo sanas. Dios está sanando tu cuerpo. Yo sé lo que pasar por momentos difícil. Por momentos de angustia. Por momentos de soledad. Yo sé lo que pasar por eso. Dios nos te ha dejado. Aunque tus amigos te den la espalda. El Señor nos te ha dejado. Él está ahí. Como poderoso gigante. Amasé catarabacaya. Solamente tú tienes que creer. Y tu milagro será hecho. Estoy mirando un papeleo de alguien aquí. Es una mujer. Hay un papeleo de una mujer que está extraviado. Papeleo. Papeleo. Te van a llamar. Te van a dar. Estoy mirando la palabra residencia. Residencia. Veo papeles. Papeles. Amasé catarabacaya. Residencia. Papeles de casa también. Papeles de terrenos. En el nombre de Jesús. Papeles. Papeles. Cuando vayas al consulado. No te van a negar la visa. Porque Dios fue quien te mandó. Y tú estás haciendo todas las cosas legales. Conforme a la palabra del Señor. Recibe esa palabra. En el nombre de Jesús. Esa persona está aquí. Recibe la hora. En el nombre de Jesús. Eso es tuyo. Y lo que es tuyo. Nadie te lo puede quitar. Porque Dios te lo dio. Perla. 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 Dios restado. Hay un rompimiento en tu casa. Perla. Robles. Perla. Robles. Hay un rompimiento en tu casa. Hay un rompimiento. Toda hechicería. Brujería. Sale de tu familia. Fanny Duarte. En el nombre de Jesús. Esos papeles son tuyos. En el nombre de Jesús. Señora. Aquí hay una unción muy fuerte. Muy fuerte. Evelyn Martínez. Dios te va a dar tu propio negocio. Evelyn Martínez. Tú que me estás escuchando en cualquier parte del mundo. Evelyn Martínez. Esa palabra es para ti. Alguna vez se está dando circo. Vuelta. Y no encuentras qué hacer. Dios te va a proveer. Te va a dar tu propio negocio. Evelyn Martínez. Esa palabra es para ti. Y Dios te va a usar fuertemente. Con milagros poderosos. Karina Rodríguez. Dios te sana tus piernas ahora. En el nombre de Jesús. Todo cartílago. Por el poder de la palabra se sana. Amén. Gracias.